29-29, se reanuda la acción y Frank controla el balón con el caldo. Sale por el fondo, sigue perteneciendo a Triautopane, Frank Sandoval con una bomba, sí, triple, ahora tiene Reinaldo, lentamente con el chulo, el chulo la pierde con Sandoval, Sandoval, con el flaco, el flaco, apunte en dos. 34-29, más lentamente los grandes, los grandes, Rolfi, con Reinaldo, Reinaldo con Rolfi, Rolfi se levanta por el lado, ahora están peleando el grifo, la rebota pero también la pierde. Pertenece al equipo de Triautopane, Frank Sandoval de Armador, cruzó la media cancha, lentamente. Se le dejó al gato, el gato falla, el rebote para Rolfi, Rolfi. Ganastazo de Reinaldo. Sandoval, Sandoval, defendido por Darío, con Mane, Mane al gato, el gato a Mane, Mane se levanta, falló, el rebote tiene Rolfi, con Reinaldo. Reinaldo va lentamente, la hace de Armador, largo el pase, al Mope, el Mope, falla, el Mope, no me rebote, falla. Se queda con ella Sandoval, 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 no, yo pensé ahora. Sandoval se detiene, con el flaco, el flaco a Sandoval, es peligroso de ahí, con Mane, Mane ya por el arma, Mane se levanta, falló, el rebote en el cielo, para Rolfi, que está limpiando los tableros con Reinaldo, Reinaldo. Bayó en la jugada, recibió, falta personal. No cometas falta, el pase. En la línea de lances libre, el negrito consigue. El lance, 34-32. La ventaja de dos para el equipo de Three Out of Pain. Three Out of Pain. Consigue el segundo, 34-33. Kelvin Cuevas. Con Sandoval. Sandoval a Kelvin Cuevas. Kelvin Cuevas. De nuevo con Sandoval, Sandoval la pierde, la recupera. Defendido viene cerca por Reinaldo. Con Sandoval. Sandoval. Con Kelvin, Kelvin a Mane, Mane la pierda con negrito. Ahí va a acción a Reinaldo. Reinaldo se giró. Tiró, falló. El rebote para el Mope, el Mope falla. El rebote para el Mope, falló de nuevo. Reinaldo la recupera. Se levanta. Punta en dos. Fallora. La gente se le mete en el albergue a uno. Reinaldo. Roifi, Roifi. Entró como perro por su casa. Falló. Y en la jugada recibió. Falta persona. Roifi va por el lance adicional. Flexiona. A novedad son dos lances. Los grandes dominan 36-34. Roifi va por su segundo lance que flexiona. Suelta y también lo convierte. 37-34. Retan seis minutos por jugar. En este tercer periodo, Kelvin juega. Lentamente. Kelvin Coa perdió el balón. Es un cambio. Entra Martín Rosario, el chulo. Sale Reinaldo el Ricci. Cuando el calvo va a la línea de lances libre, falla su primer lance. 5-35 por jugar. Tercer periodo. Ventaja de tres para los grandes. No es grande. El calvo falló el rebote del cielo para el Mope. Consigue a su armador, que lo es Martín. Lentamente Martín. Sigue lo Martín. Llegamos a ustedes gracias a Estela. Asesores. Restauran la potencia. El negrito. El negrito. Largo el pase. Pierde en el balón. Hay un tiempo que viene. Hay un cambio. Sale el negrito. Entró Omar. Rosario Martín. Lentamente manda la calma. Con Omar. Omar con una bomba. No, llegó al aro. El rebote se queda con ella. Kelvin. Largo a Mané. Mané. No. Perdieron el balón. Quedan 4.40 de juego. En el reloj. Darío. Con el triple. Bueno. Hay pánico en la arena del ciruelito. Los grandes. Canita. Canita. Lentamente Canita. Canita. Mira el cuadro. Consiguió a Sandoval. Con Kelvin Cuevas. ¿Dónde estaba Kelvin Cuevas? ¿En qué cuevas estaba metido? Kelvin Cuevas lentamente falló. Y en la jugada recibió. Falta personal. Lo va a llevar a la línea de lances libre. Quedan 4 minutos en el reloj. Kelvin Cuevas falla el primer lance. El último que se subió de Kelvin Cuevas era. Estaba arbitrando. El segundo lance lo falló. Pero el calvo rebotó. Volvió el aro. Kelvin la recuperó. Kelvin. La perdió con Martín el chulo. El chulo. Largo el pase a Omar. Omar no la vio. Y la bola sale por el fondo. Pertenece al equipo. El 3-Auto-Pain. Canita con Sandoval. Sandoval va con la bomba. Voló a largo. Maralá con el rebote. Al chulo. El chulo con Omar. Omar la estrella. Perdió el balón por el fondo. Lo tocó Kelvin. Y pertenece. A los grandes. El topito. Omar con Darío. Que se levanta. Falló. El rebote en el cielo. Para Roy. La bola sale por el fondo. Pertenece al equipo. El 3-Auto-Pain. Pinta tu vehículo. El 3-Auto-Pain. 3-12 por jugar. 42-34 de 8. La ventaja de 8. Canita. Lentamente. Es el armador. Con Kelvin. Kelvin que va a accionar. 1-2. Pasa en cámara. Lenta. Martín Rosario. Me llaman el chulo. Lentamente. Cruza la media cancha. Consigue a Darío. El ase de armador. Con bala lava. La lava con un bombazo. El 3-No. Llegó al aro. El rebote para Kelvin. Largo con Sandoval. Sandoval. Se alejó a Anita. En un pase muy ambicioso. La bola salió por el fondo. ¡Oh! El chulo con contacto. Falla. Y en la jugada. Recibe una falta personal. No pongo metá asfalto. El chulo. En su primer lanza. Falla. Va por el segundo. Consigue. 43-36. No metió uno. Sisto. Sisto. Uno. 43-36. Canita. Se la dejó a Kelvin Cuevas. Kelvin Cuevas. Al calvo. Al calvo. Se levantó. Bueno. El balón. Darío. Vaca. Fran Sandoval. Bueno. Se acerca. Está ahí. 40-43. Omar Castillo. Omar Castillo. Lentamente. Omar. Con Balalá que falla. Muchacho. Kelvin. Recibió falta personal de Balalá. Un minuto 12 de juego. Estos viejos no piden tiempo. El calvo con Canita. Canita. Falló y la jugada recibió falta. Que lo va a llevar a Balalá. Va a ser libre. que lindo un lance. Lo van anulando. No. 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 ¡Gracias! Bueno, el chulo se la sacó fácil de las manos, el chulo, con Negrito, Negrito para el chulo, fallojo, Kelvin con Sandoval, sacó a la izquierda y en alto falla, rebote en el cielo para Negrito que lo hace fácil, con Omar, ay Omar con Frank, no, con el chulo Martín, ahí en la rincha luneña, señores, 28 segundos, 43-40 Kelvin Cuevas Van por una sola jugada Sandoval, con el bombazo Y así finalizó Finalizó el tercer periodo, vamos al medio tiempo